En un año podrían estar terminadas las obras de la Plaza Rafael Cano en Pilarica. Así lo esperan en el Ayuntamiento que hoy ha aprobado la licitación de obras que prevén que comiencen el próximo enero. Se reformará el túnel peatonal y desde el consistorio aseguran que así el barrio saldrá de la incomunicación actual. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy también hablaremos de otras obras, las que tienen que ver con la construcción de viviendas. Y es que durante este mes el Ayuntamiento de la Capital ha aprobado más de 150 licencias para construir nuevos pisos en diferentes zonas de la ciudad. Y es que parece que el sector ha recuperado gran parte de la actividad que perdió por la crisis. El año pasado hubo 150 y este año ya parece que por fin la actividad de la construcción se va reactivando. Obviamente no llegamos a las cifras de los años de la expansión, que eran en torno a 2.000 licencias al año, 1.900, pero estamos ya alcanzando unas cifras razonables que nos permiten ser optimistas en torno a un sector como es el de la construcción que ha pasado por momentos muy difíciles. Esta es la nueva oficina que Reval ha abierto en Arroyo de la Encomienda. Se ha inaugurado hoy y gracias a ella muchos vecinos del municipio y alrededores ya no tendrán que desplazarse al centro de la capital. Abre los lunes, miércoles y viernes. Hoy se ha celebrado la gala inaugural del ciclo Cine y Vino presentada por José Corbacho. En ella se ha entregado la espiga de honor a Pascual Herrera hasta el día 28. Habrá proyecciones relacionadas con este sector y también catas. Gracias. 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 Gracias.